A ver, The Golden Green Casino, vamos a comprar unos cuantos recursos Porque vamos a hacer la misión, vamos a tratar de sacar el logro Que consiste en hacerlo en menos de 14 minutos Así que bueno, a ver, entramos por la sombra roja A ver, vamos a echar una ojeada a la zona Aja, acá hay una botella verde, ok Y aquí está el escuche de guitarra A ver, rápidamente nos colocamos nuestra equipación, nuestra máscara Así que, con vuestro permiso A ver, agarramos el gas Y, aguanta, vámonos por acá Suave, suave A ver, hay que hacer lo más rápido posible Lo más rápido posible, sin perder tiempo A ver, ¿quién está acá? Acá Toma Ya, listo, tenemos este guardia eliminado Hay que eliminar los guardias que están en este lugar, en esta zona Para que tengamos un poco más de comodidad al circular por este lugar Así que bueno, a ver Vamos a buscar acá los blueprints O sea, las huellas digitales Cuidado con la vieja Suave, suave, suave Cuidado con esa tía Que si nos ve Nos cae todo porque por aquí hay un montón de cámaras Mierda, qué suerte Qué suerte A ver Escaneamos esto Rápidamente A ver, listo El USB Y, a ver, tenemos que ir hasta el otro lado Hasta el otro extremo del Y del culito Como siempre Como te gusta Listo, ya hemos eliminado También a este último guardia De esta zona A ver si tenemos todo despejado Y ahora tenemos que ir hasta el otro extremo Pero Yo acostumbro ir por este lado Por el baño de mujeres Por acá nos metemos Por esta ventanita Y tenemos que abrir acá a la zona VIP Porque por aquí también hay botellas A ver, acá hay una botella azul Ok Listo Afuera hay una verde Entonces ya tenemos ya Ay A ver, por acá hay maletines también Maletín, maletín, maletín No hay nada Mala suerte A ver, dónde estará La PC A ver, por acá Ajá Listo A ver, el tiempo Dos treinta y tantos Creo que estamos bastante bien, eh Estamos muy bien de tiempo Si seguimos así Nos puede salir el logro Así que A ver Vámonos Cuidado Crossjump A ver, por acá Y A ver Ahora sí Tenemos que colocar esta huevada Para conocer la lista de invitados Identificar Al huevón Que tenemos que eliminar A ver A ver A ver Listo Apúrate, apúrate, apúrate Apúrate que se acabe el tiempo, eh A ver, quién es el Quién es el afortunado Ajá El maricón de camisa rosada Creo que está por este lado Ahí está Ahí está, creo Ajá Ahí está Ahora Tenemos que agarrar la botella Verde La botella verde Creo que estaba fuera Me parece Si mal no recuerdo Estaba fuera Ay, no Jodas Cha tu madre Ay, ay, ay Tan bien que íbamos Pero este huevón Me cago Me cago el tiempo Ahora Hemos perdido valiosos segundos Por culpa de este Hijo de puta No, no importa Vamos A ver si Si es que aún podemos hacerlo A ver Por aquí Me parece que he visto Una botella verde A ver A ver Creo que está por acá Ajá Bingo Listo Botella verde Vamos a Cambiarla Ay, 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 ay Vamos a cambiarla Para Ponerle veneno Al huevón este Y que se le jodan las tripas A ver Ahora con mucho cuidado Ponemos La botella Y listo Ahora sí Ya vengo Voy a cagar Voy a cagar un rato Y ya regresamos Ay Pero por qué chucha Qué mala suerte Porque justamente apareció un guardia Ahí cuando estaba todo perfecto Iba a hacerlo en tiempo récord Pero Ese guardia de mierda Me complicó toda la huevada A ver A ver Estamos en un tiempo Digamos Aceptable Estamos en cinco Más o menos Creo que estamos Estamos bien Ajá Aquí viene este Listo Tarjetitas Y Este lo metemos por acá Y listo A ver Ahora tenemos que A la mierda Tenemos que ir hasta allá No jodas A ver Por acá Esta parte es complicada Así que Silencio Por favor No jodas A ver Por acá 1-5-1 Acá está A ver ¿Dónde está El conducto de ventilación? Carajo Ah Acá está Listo A ver Ahora tenemos que Regresar Tenemos que encontrar Los maletines ¿Eh? Pero ¿Dónde están Los maletines ahora? A ver Tenemos que encontrar Los briefcase Pero a ver Creo que Deberían estar por acá Por esta zona de acá A ver Vamos a abrir puertas Abrimos puertas Abrimos puertas Puertas Acá no hay nada Acá tampoco A ver Acá ya está todo abierto Creo ¿Sí? A ver Vamos acá A la oficina del manager Vamos a Tratar de Encontrar Uno de los Briefcase Uno de los Maletines Con los números Secretos A ver Aquí está uno Creo Ajá Vamos a empezar A abrir Con esta super Habilidad Para abrir Cerraduras Con la mano A ver Rápido 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 Que se me acabe El tiempo 7 20 20 21 Santa madre Apúrate 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 La mano pajera Me traiciona A ver Acá está el Briefcase Tenemos ya Un código Vamos por el siguiente Código Que debería estar Acá no hay nada Acá tampoco hay nada ¿Dónde estará El código? Acá A ver Listo A ver acá Otro Briefcase Briefcase No hay nada A ver A ver Este guardia A ver Seguimos buscando El briefcase ¿Dónde está el briefcase? La puta madre Ajá Acá está Listo Ahora nos falta Solamente Un solo paletín Y Tenemos ya Casi todo listo A ver Por acá Me parece que Estaba El manager A veces Suele aparecer Por arriba Así que Yo calculo Que debería estar Acá este huevo Ajá Acá está Listo Tenemos todos Los briefcase Ahora simplemente Queda Abrir la huevada Hay 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 que abrir Acá La sala de seguridad Ay Ay A ver Tiempo Ocho Y algo más Si no hubiera sido Por ese puto guardia Que me hizo parar el tiempo Hubiera esto Mucho más Mucho más rápido Pero que chucha Para ser la primera vez Creo que Está bastante bien A ver ¿Dónde están? Acá están Vamos a desactivar Los láseres Y Listo La gente Está en plena Timba Ni se dieron cuenta Que yo pasé por ahí A ver El cuadro Vamos a meterlo En Donde está El auto El minivan ¿Dónde está? Acá está Listo Ahora simplemente Esperar A que termine De desactivar Los láseres Acuérdate Ahí A ver El tiempo Pasa El tiempo No perdona Apúrate Mierda Por acá Ajá Con que durmiendo En el trabajo Apúrate 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 Se acaba el tiempo A ver Números 7 7 4 4 1 Enter Correcto A ver Sacamos Taladero A ver El tiempo El tiempo pasa El tiempo pasa El tiempo pasa Apúrate Taladero de mierda A ver 10 50 y tantos 11 Puta madre Apúrate Apúrate Tenemos que Tenemos que hacerlo En menos de 14 minutos Y esta parte Es complicada Tenemos que Atravesar Los putos Láseres Así es Acá hay más Láseres A ver Ahí está El cofre Hay que esperar El momento Adecuado Y Listo Esto va a pesar Como mierda Así que mejor Lo soltamos Let's go A ver El ascensor Se demora Demasiado Así que mejor Lo llevamos Por la escalerita Creo que Emplemos rápido Esto va a pesar Como mierda Me pregunto Que cosa habrá En ese cofre Es un misterio Que solamente Lo sabe El dentista El hijo De puta Dentista A ver Listo Hemos terminado Parece que Hemos cumplido Con el logro Y De puta madre Bueno Y tenemos ya Este logro Desbloqueado Así que bueno Espero que les haya gustado Este video Yo me despido Y nos veremos Hasta la próxima Adiós